Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Por ser hoy tu cumpleaños, te la cantamos a ti Despierta, y bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se durmió Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Oh, 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 oh